Sara. Montréal, Canadá. Sara acaba de desmayarse en la sala del tribunal en pleno alegato. Primero se ha interrumpido y respirando con dificultad ha mirado a su alrededor como si de pronto no supiera dónde estaba. Ha intentado retomar el hilo de su argumentación. Pese a la palidez de la cara y el temblor de las manos, lo único que delata su indisposición. Luego se le ha nublado la vista, su campo de visión se ha oscurecido y ha empezado a jadear. Su ritmo cardíaco ha disminuido y la sangre ha abandonado su rostro, como un río que abandona su cauce. Sara se ha derrumbado como las torres gemelas del World Trade Center que se consideraban invulnerables. Su caída se ha producido en silencio. Sara no se ha quejado, no ha pedido ayuda. Se ha desplomado sin hacer ruido, como un castillo de naipes, casi con elegancia. Cuando vuelve a abrir los ojos, un hombre con uniforme de bombero está inclinado sobre ella. Ha sufrido un desvanecimiento, señora. La llevan al hospital. Señora, ha dicho el bombero. Sara está recobrando el conocimiento, pero no se le escape el detalle. Odia que la llamen señora. La palabra le golpea el rostro como una bofetada. En el bufete todos lo saben, hay que llamarla abogada o señorita. Nunca señora. Casada dos veces y dos veces divorciada, los efectos se anulan. Y además detesta esa palabra que significa. Usted ya no es una mujer joven, una señorita. Ha pasado a la siguiente categoría. La irritan esos cuestionarios en los que hay que poner una cruz junto a la franja de edad a la que perteneces. Tuvo que renunciar a la seductora franja de 30, 39 años para pasar a la menos atrayente de los 40, 49. No vio venir la cuarentena. Sin embargo, tuvo 38, incluso 39. Pero los 40, no, realmente no se los esperaba. No creía que llegarían tan pronto. Nadie es joven después de los 40. Recuerda esa frase de Coco Chanel que leyó en una revista que cerró acto seguido. No esperó a leer la continuación. Pero se puede ser irresistible a cualquier edad. Señorita corregue al instante incorporándose. Intenta levantarse, pero el hombre la detiene con un gesto suave pero firme. Sara protesta. Menciona el juicio en el que estaba interviniendo. Un asunto urgente de la mayor importancia como siempre lo son. Se ha cortado al caer. Tienen que ponerle unos puntos. A su lado está Inés, la colaboradora que contrató ella misma y que la ayuda en los casos. La chica le informa de que han aplazado la vista. Acaba de llamar al bufete para posponer las citas inmediatas. Como siempre, Inés es rápida, eficiente, en una palabra perfecta. Parece preocupada por ella. Se ofrece para acompañarla al hospital, pero Sara prefiere enviarla al bufete. Será más útil allí, preparando la comparecencia del día siguiente. Mientras esperan las urgencias del CHUM. Sara se dice que, pese a su simpático nombre, el centro hospitalario de la Universidad de Montreal no es nada atractivo. Acaba levantándose y yéndose. No piensa esperar dos horas por tres puntos en la frente. Una simple venda será suficiente. Tiene que volver al trabajo. Un médico la detiene y lo obliga a sentarse de nuevo. Debe esperar a que le examinen. Sara protesta, pero no le queda más remedio que obedecer. El interno, que por fin la oculta, tiene las manos largas y finas y una expresión concentrada. Le hace numerosas preguntas a las que Sara responde lacónicamente. No comprende qué interés tiene todo eso. Se encuentra bien, le repite, pero el interno prosigue su examen. A regañadientes, como una sospechosa a la que se arranca una confesión, acaba admitiéndole. Sí, en ese momento está cansada. ¿Cómo no va a estarlo? Con tres hijos, una casa que llevar y un frigorífico que llenar, además de un trabajo a jornada completa. Sara no dice que desde hace un mes se levanta agotada. Que por las noches, cuando llega a casa, después de oír el parte de Ron sobre el día de los niños, cenar con ellos, acostar a los gemelos y hacer que Hanna le recite la lección, se derrumba en el sofá y se duerme antes de haber podido siquiera coger el mando de esa pantalla gigante que acaba de comprar y que nunca ve. Tampoco menciona ese dolor en el pecho izquierdo que tiene desde hace algún tiempo. Seguramente no sea nada. No tiene ganas de hablar de eso, ni ahí ni ahora con ese desconocido en bata blanca que la mira con expresión fría. No es el momento. Sin embargo, el interno parece preocupado. Tiene la tensión baja y esa palidez. Sara le quita importancia. Disimula. Se hace la tonta. Es muy buena en eso. Después de todo, es una profesión. En el bufete, todos conocen el chiste. ¿Cómo se sabe que un abogado miente? Porque mueve los labios. Ha podido con los magistrados más retorcidos de la ciudad no ser un joven interno quien la doblegue. Un simple bajón nada más. Un burn out. La expresión la hace sonreír. Un término de moda desperdiciado. Una palabra demasiado grande para un poco de cansancio. Esta mañana no ha comido lo suficiente o no ha dormido lo suficiente. No ha follado lo suficiente. Está tentada a añadir consorna. Pero el semblante severo del interno la disuade de cualquier intento de acercamiento. Lástima. Es bastante mono con esas gafitas de ese pelo rizado. Casi su tipo. Sí, tomará vitaminas y se empeña. Sonriendo, menciona un cóctel muy estimilante que conoce. Café, coñac y cocaína. Muy eficaz. Debería probarlo. El interno no está para bromas. Le sugiere que descanse, que se tome unos dios libres. Que levante el pie del acelerador. Es la expresión que emplea. Sara se echa a reír. Así pues, se puede ser médico y tener sentido del humor. Levantar el pie del acelerador. ¿Y cómo lo hace? Vende a sus hijos en eBay. Dejan de cenar a partir de esta noche. Anuncia a sus clientes que hace huelga en el bufete. Lleva casos de importancia crucial. No puede delegarlos. Parar no es una opción. Tomarse unos días libres. Ya no sabe ni lo que es eso. Apenas se acuerda de sus últimas vacaciones. ¿Fue el año pasado o el anterior? El interno deja caer una frase vacía a la que Sara prefiere no responder. Nadie es irreemplazable. Es evidente que no tiene la menor idea de lo que significa ser socia de Johnson y Lockwood. La menor idea de lo que significa estar en la piel de Sara Cohen. Quiere irse ya. El interno intenta retenerla para hacerle más pruebas, pero ella se escabulle. Sin embargo, no es de las que deja las cosas para mañana. En la escuela era una buena alumna. Una alumna aplicada, como decían sus profesores. Odiaba hacer el trabajo en el último momento. Le gustaba adelantarse según sus propias palabras. Tenía la costumbre de dedicar las primeras horas del fin de semana o de las vacaciones a los deberes. Luego se sentía más libre. En el bufete siempre va un paso adelante de los demás. Por eso ha ascendido tan deprisa. Ella no deja nada al azar. Ella se anticipa. Pero ahí no. Ahora no. No es el momento. Así que Sara vuelve al mundo a sus citas, sus conf calls, sus listas, sus expedientes, sus alegatos, sus reuniones, sus notas, sus informes, sus comidas de trabajo, sus citaciones, sus procedimientos de urgencia, sus tres hijos. Regresa al frente como un buen soldadito. Vuelve a ponerse la máscara que siempre ha llevado y que también le queda. La de la mujer sonriente a la que todo le va bien. No se le ha estropiado. Ni siquiera está agrietada. Al llegar al bufete tranquilizará a Inés y al resto de los colaboradores. No ha sido nada y todo seguirá como antes. En la semana siguiente se hará esa visita de control a la ginecóloga. Sí, noto algo, dirá la mujer mientras la esculta y de pronto su rostro se teñirá de inquietud. Le mandará una serie de pruebas con hombres bárbaros que dan miedo con solo oírlos. Mamografía, IRM, escáner, biopsia, pruebas que por sí solas ya son un diagnóstico, una condena. Pero ahora no es el momento. Sara abandona el hospital contra la recomendación del interno. De momento todo marcha. Mientras no se hable de ello, no existe. La sala no es más que un cuarto en el que cabrá como mucho una cama. De niño no hay más espacio. Ahí es donde a solas tejo, día tras día, en silencio. Hay máquinas que lo hacen, desde luego, pero el acabado es más grueso. Yo no trabajo en cadena. Cada modelo que termino es único y a mí me llena. El tiempo ha hecho que mis manos sean casi independientes del resto del cuerpo. Los movimientos se aprenden, pero la rapidez se adquiere con los años. Trabajo desde hace tanto ante el telar inclinada. Tengo la vista cansada. También mi cuerpo está exhausto, achacoso, entumecido. Pero la agilidad en los dedos para nada la he perdido. A veces mi mente escapa del taller donde trabajo. Me lleva a sitios lejanos, a otras gentes y a otras vidas. Y me trae voces que llegan como ecos debilitados a mezclarse con la mía. Fin del capítulo.